Él es uno de los mejores intérpretes dominicanos, una voz potente y afinada. Algunos le llaman la voz más alta del merengue y otros la joya de Jaina. Bienvenido a 10 Preguntas, Rubi Pérez. Saludos, saludos hermanos, saludos. Yo contentísimo, por fin estoy aquí. Tanto problema que me ha dado, pero el Señor ha buscado la forma de que yo esté hoy aquí. Amén. ¿En qué momento Roberto Antonio Pérez Herrera se da cuenta que tiene el don de la música? Bueno, yo pienso que cuando, verdaderamente le pongo atención a eso cuando pasa mi accidente. Después de eso ya yo, un día el doctor Martínez llegó a mi cama y me dijo, ya tú no puedes jugar pelota, ni puedes hacer las cosas que tú hacías en Jaina. Así que tu vida de aquí en adelante cambió. Entonces, un amigo me dice que en Jaina se había creado un coro, una sociedad de orientación. Se llamaba así mismo SOFUF, Sociedad de Orientación Juvenil. Y ahí había grupo de mangulina, había escuela de karate, había un coro. Y ahí fue que yo encajé en el coro. Y me llevaron un día a oír el orfeón, porque a veces se separaba el coro y se quedaban solamente los hombres. Y se hacía un orfeón masculino cuando habían viajes muy complicados. Y yo llegué cuando el orfeón estaba cantando, estaba ensayando. Llegué con mis muletas. Y de ahí yo me quedé cantando en el orfeón y después en el coro. Y seguí entonces aprendiendo a tocar guitarra con los amigos míos que iban de un lado a otro, haciendo misa y esas cosas. Y ahí entendí entonces que mi vida no era ser pelotero, ni ser deportista, sino ser cantante. ¿Primer grupo? El primer grupo que yo pude cantar. Nosotros hicimos un grupo ahí, los muchachos del coro, que se llamaba Los Villanos de la Salsa. Ay, mi madre, había mucho, tocábamos mucha música, son, merengue, tocábamos esa salsa de picón de Rodríguez. Y luego que me vieron ahí en Los Villanos, empecé entonces a, me acuerdo que me pagaban 50 centavos cada vez que yo iba al baile. Con Los Pitágoras del Ritmo, que era un grupo que había en Jaina, que hacía todas las transcripciones del mundo. Ahí yo empecé a cantar por primera vez un merengue de José Hito Mateo. Que decía, la mujer y ahora tienen un refrán, quieren que le den, quieren que le den, y no quieren dar. Imagínate, José Hito Mateo con su concurrencia. Y empecé también, ahí, aparte del merengue, también cantaba boleros. Porque Lázaro Montiagudo, el director del grupo, que era trombonista y director, decía que yo tenía muy buena voz. Y que cantaba muy bien los boleros. Que no lo cantaba abachateado, marcándolo, sino que yo lo cantaba como si fuera Livington. Y eso le daba tiempo a ellos a interpretar. Y todas esas cosas, pues, Los Pitágoras del Ritmo fue mi primer grupo. Ya organizado. Cuéntame esa primera vez que te escuchaste en la radio. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mi madre! ¡Esa sí fue una historia! Yo empecé a cantar por doquier y donde quiera. Y un día llegué a un sitio donde estaban haciendo como festivales de la voz que se hacían. Era en la esquina caliente de Herrera. Y yo gané, me acuerdo que me gané, una caja de cerveza presidente y un pica pollo. Oye, yo estaba feliz, me llevé mi pica pollo para mi casa. Un pica pollo en ese momento, es una cosa increíble. Después, siempre yo iba y me ganaba el primer lugar y me sacaron de competencia. Entonces me pusieron como jurado. Y me vio cantando un muchacho de ahí que se llamaba Evangelio. Después tenía otro nombre artístico. No recuerdo muy bien, lo recordaré durante el transcurso de la entrevista. Y él tenía ese grupo y cuando yo llegué, me dijo que él quería que yo fuera a ver el grupo. Y cuando fui a ver el grupo, el otro cantante de ese grupo era nada más y nada menos que Arami Camilo. Arami me vio ahí y me dijo, no, 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 tú tienes que salir de aquí. Tú quieres ser cantante junto conmigo de un grupo que hay en Maní que se llama Los Juveniles del Sabor. Imagínate, digo, Los Juveniles. Pues yo me fui para Los Juveniles. Ahí estaba Luis Herrera. Y cuando llegué, que Luis Herrera me oyó, dijo, no, 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 hay que grabar un merengue. Pues ese primer merengue que grabamos era de Eladio Romero Santo, que se llama La Muñeca. Ay, Dios mío. Pues yo grabé ese merengue en el estudio de Edia Vicarán, que quedaba por ahí cerca de La Guarachita, en la avenida Mella. Cuando yo oí ese merengue por primera vez en Universal, Carlos José Rosario lo puso, Universal, de Baní. Lo venía de Baní, cantando un muchacho de Jaina que se llama Roberto Pérez. Ay, Padre de la Gloria, que yo oí eso. Se me ha perdido una muñeca por ahí, por ahí, por la ciudad. Tiene unos ojazos bellos y una boca que no hay pa' amar. Que yo oí eso. Yo rompí a buscar gente, a llamar gente. Vengan a oírme. Vengan a oírme. Oye, en la radio estoy sonando. De ahí en adelante, después grabé Adelita. Ese era el merengue de mi papá. Porque su mamá se llamaba Adela. Y él le puso a una de sus hijas Adela. Entonces, Adelita era un merengue muy acompasado, muy tranquilo, muy bueno. Y ese fue el segundo tema que grabé, la segunda vez que me oí en la radio con Adela. ¿Quién te pone, Rubi? Bueno, cuando yo llego a la orquesta de Fernando Villalona, estábamos conversando. Y él dice, ven acá, porque me trajo justamente de los juveniles del sabor. No te podemos decir Roberto. Porque hay demasiado Roberto. Está Roberto del Castillo y está Robert Yandor. Hay demasiado Roberto. Tú tienes que tener... ¿Cómo te dicen en tu casa? Muchísimos nombres. Bobby. Bubi. Robert. Rubi. Ese es el nombre. Es Rubi. Tú eres Rubi Pérez. Ese es el nombre. Y así se quedó. Rubi, Rubi, Rubi. Me acuerdo de cuando fuimos por primera vez a la televisión con Pato Robado. Que yo llegué. Él estaba grabando Pato Robado. Y él tenía mucha gente ahí, muchas cosas. Entonces, Julie Rui le dijo, pero vamos a ver con el muchacho para que lo pruebe de una vez. A ver si... Me acuerdo que ese arreglo era de Don Yindo, Maestro Yindo. Y vamos a ver. Y yo empecé a cantar Pato Robado sin saberme ni siquiera porque yo oía a Fernando Echavarría cantándolo. Y yo me fui y lo grabé. Y a Fernando le gustó tanto que grabó la voz de él junto con la mía y lo dejó así, lo lanzó para la calle. Todas las inspiraciones, él se sacó la voz de él y dejó la voz mía. En todas las inspiraciones, Pato Robado fue un palo que nos elevó tanto en ese diciembre que todos los bailes del mundo los tocamos nosotros. Yo quiero que hablemos del africano. En una entrevista que le hice al Maestro Dionísio Fernández, me comentó que un día a las 11 de la noche, tocó a su puerta el Maestro Wilfrido Vargas y le dijo, hazme un arreglo de este tema que mañana me voy para Colombia. Sé esa historia. Ahora yo quiero saber, ¿cómo lo viste tú? ¿Cómo viviste tú esa experiencia? Para mí cuando yo oí ese... Yo creo que yo siempre me equivoco porque ese tema, cuando yo lo oí dije, guau, qué disparate esta vaina. Fue como una mujer cantando. Pero, como yo no sabía que el tema iba a ser para mí, llegamos a Colombia, un febrero para los carnavales de Barranquilla y citan para ir a grabar. Los cantantes no, que se queden los cantantes. En Colombia. En Colombia, en Barranquilla. Y yo dije, ¿qué será lo que están grabando? No puede ser disparate que trajo Wilfrido. Bueno, pero ese tema estaba acabando en Barranquilla, acabando, acabando, acabando. Bueno, los cantantes, porque esa orquesta era como si fuera una vaina militar. Los cantantes, que para el estudio, cuando llegamos allá, ¿qué es lo que yo voy a grabar? ¿Qué es lo que vamos a grabar? Y dice Wilfrido, no, no, en lo que montamos los coros y todas las cosas, toma, apréndete eso, eso es lo que tú vas a grabar. Y yo oigo esto. Digo, pero, ¿yo voy a cantar eso en ese tono? Sí, en ese tono. Pero es que está diciendo una letra de mujer, se la cambio. No, tú vas a grabarlo tal cual está ahí. Cántalo así. Mami, el negro está rabioso, quiere verla conmigo, decíselo a mi papá. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Guay, mi madre. Y esto, cuando yo oigo, me dice Wilfrido, ahora ven para acá para que tú oigan. Cuando yo oigo esto, yo dije, bueno, aquí sí es verdad. Era la primera vez que yo iba a interpretar un tema en una orquesta reconocida. Y que yo decía, este tema, esto se va a pegar, porque si lo sueltan aquí en Colombia, esto va a ser un palo, dicho y hecho. Cuando nosotros llegamos aquí, eso fue en febrero, cuando llegamos aquí, ya el tema era un éxito. Y cuando rebotó para Colombia, eso fue una cosa increíble. Era esa época bella del merengue, de la música, en que todo el mundo se mataba por tener la primicia de lo que se estaba grabando. Y el africano definitivamente fue algo, Wilfrido puso el ojo con todo, con el arreglo, con el tema, con elegirme a mí cantando ese tema, porque él entendía que la fuerza interpretativa mía, porque lo cantaba una mujer, una mujer cantando en este tono se ve más pasivo el tema. Entonces, al buscarme a mí, me obligaba a que yo tuviera que utilizar un color de la voz que a él le interesaba. Y eso fue el palo definitivamente. Volveré. Me dijo Ramón que ese tema era para Jorge Gómez. Yo quiero tu historia. Bueno, a mí me habían votado ese día de la orquesta de Wilfrido Vargas, porque yo cometí la imprudencia. A los genios no se les puede perturbar cuando están pariendo. Y yo cometí una gran imprudencia de ir a decirle a Wilfrido que estaba oyendo algo que Jim Chamberlain le estaba diciendo. Perdón, Jim Chamberlain, otro de los cantantes, creo que era Eddie y Charlie, le estaban diciendo. Y yo estaba desde temprano en el estudio, ocho de la mañana, cuando Enca quedaba por los próceres por ahí, o paseo de los locutores. Y eran ya ocho de la noche. Yo no había comido. Vivía en Villamella. Y fui a decirle al maestro, Wilfrido, si no me van a usar ahora, yo estoy aquí de las ocho de la mañana, permíteme ir a mi casa a comer algo. Y se ha virado el genio y me dijo, si quiere, vete y no vuelvas. Yo no entendí muy bien. Me fui y cuando iba a la esquina, me devolví y digo, ¿cómo fue? Tú estás fuera del grupo, no vuelvas. Digo, ay, mi madre. Yo tenía doscientos pesos en los bolsillos. Pero me fui para mi casa. Como a las tres de la mañana suena el teléfono de casa, y era nada más y nada menos que, bienvenido Rodríguez. Yo levanto el teléfono. Aló. Y oigo detrás. Aló, mi hijo, ¿qué tú estás haciendo, eh? Bienvenido. ¿Y qué voy yo a estar haciendo a las tres de la mañana? Votado. No, mi hijo, mi hijo, no, eso fue una cosa, no, tranquilo. Ven para acá, ven, ven, ven. Ahora mismo te estamos esperando aquí en el estudio. Ven, ven, te mando a buscar. Sabes que él habla así. Digo, bueno, bienvenido, ¿y cómo yo me voy al estudio? No, te mando ahora mismo. Me mandó un Mercedes que tenía con el chofer de él y fueron y me buscaron a Villamey y me trajeron. Cuatro de la mañana yo estaba en el estudio. Cuando digo, ¿y qué es lo que yo voy a grabar, bienvenido? Dile a Yuli ahí, ven, dile a Yuli, que te lo ponga, Yuli. Yuli, pónselo ahí. Y Yuli me pone eso. Digo, no, no, yo no puedo, yo no puedo. Yo no puedo cantar en ese tono. ¿Y para quién es eso? Digo, eso fue hecho para ese muchacho que canta como una mujer de Wilfrido, que canta altísimo, pero tú tienes que grabarlo. Digo, es que yo no puedo grabar en ese, esos son tonos para mujer, además. Yo estoy, cuando yo me levanto, yo estoy medio ronco. Ramón está en una esquina haciendo ejercicio. Dice, Rubio, no importa, lo grabamos al revés. ¿Cómo que lo grabamos al revés? Lo grabamos de atrás para adelante. Tú graba lo más alto porque tú puedes cantar ahí. Y después que tú calientes, grabamos lo primero. Pues así lo hicimos. El tema, Jorge Gómez no lo quiso cantar porque el tema, si ustedes se dan cuenta, le está cantando a una prostituta que conoció en un burdel, en un muelle. Se enamoraron locamente y él, para sellar ese amor, se quitó el anillo y se lo dio. Le dijo, yo voy a volver a buscar mi anillo y a buscarte a ti. Y narra esa historia tan linda, pero Jorge Gómez, por ser cristiano, por ser evangélico, protestante, él dijo que él no podía cantar esa canción. Eso iba en contra de lo que él pensaba, de la vida y del amor y de esas cosas que él no la iba a grabar. Bueno, pues entonces el tema quedó en el aire. Charlie Espinal, que tocaba guitarra con un fío en ese tiempo, le montó la voz, pero no le gustó a Bienvenido. Eddie Herrera le montó la voz también a Volveré, pero tampoco le gustó a Bienvenido. Entonces me buscaron a mí a ver si conmigo se pegaban. Pues sucedió lo mismo que grabó El Africano. Estaba en re menor. Ay Dios mío, ay Dios mío. Cuando yo empecé a cantar este tema. La conocí en la taberna, la vi, pedí una copa de vino. Solamente con eso ya el estudio fue abajo. Ramón dijo, no, 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 no. Rubio, triunfamos, estamos en victoria. Yo me acuerdo de eso. Lo que pasó en el estudio, Julie Ruiz se volvió loco. Y Bienvenido salió a esa hora con esa cinta debajo del brazo. Y fue y la puso en la seta. Y cuando eso sonó, a la hora que sonó, de una vez fue un éxito. Y yo le decía, Bienvenido, Wilfrido no quiere ese tema porque dice que ese tema es la internacional. Él no lo quiere. Entonces, Bienvenido me decía, déjalo tranquilo, mijo, que no lo quiera, que te voy a hacer el grupo a ti y tú te vas a ser millonario, ¿eh? Parece que él pudo convencer a Wilfrido. Y soltaron el tema. Bueno, ya ustedes conocen la historia de Volveré. Sin ser, era diciembre, estábamos en diciembre. Y nosotros íbamos para Venezuela íbamos a hacer. Y me acuerdo que del mismo aeropuerto Bienvenido me llamaba porque Wilfrido me estaba diciendo, no, no, ese tema no se puede. Y Bienvenido me llamaba y me decía, tranquilo, mijo, déjalo tranquilo, que él va a entrar. Y si no entra, te hago la orquesta. Bueno, gracias a Dios, Wilfrido entró y aceptó el tema. Y el tema fue lo que es. Yo no puedo tocar un baile sin Volveré. ¿Ese tema te cambió la vida? Totalmente. Yo recuerdo que en un programa de Venezuela que se llamaba Sábado Sensacional, un presentador que había en ese programa, se llamaba Amador Bendayán, dijo, cuando me oyó cantar Volveré, me dijo, me cedió un espacio de print time cuando el programa está así. Yo quiero que tú digas, con tu voz, con esa misma voz que tú dices de Volveré, Sábado Sensacional sigue. Eso sé yo. Que los venezolanos me aman tanto como cualquier artista venezolano. En Venezuela, yo he oído, eso un día hasta me puse a llorar porque oí, ¿sabes que ellos tienen un mes que es del artista venezolano? No sé si ahora será igual, pero antes era así. Y en ese mes, no tocan música de otro artista que no sea venezolano. Y lo anuncia, por ejemplo, Oscar de León, tal tema, talento nacional. Y cuando yo oí Rubi Pérez, volveré, talento nacional. Yo dije, Dios mío. En una emisora en Caracas, yo oí eso. Y entonces, de ahí en adelante yo dije, el pueblo de Venezuela va a tener mi corazón para toda la vida. Y así se va a quedar. Yo me autodefino como dominico venezolano. Perro ajeno. Otra gran historia. Dicen los expertos que ese fue el último merengue que se pegó. Yo creo que sí. Yo creo que sí. A mí me mandó llamar, me dijo alguien, Ramón quiere hablar contigo. Ramón ha estado mezclado, Sonio Valle y Ramón Orlando. Han estado mezclado a mi vida, Manuel Tejada, Sonio Valle, Ramón Orlando. A mi vida artística y personal de una forma increíble. Pues me dice mi manager en ese momento, el señor Frank Reyes. Ramón quiere hablar con usted. Ramón, ¿para qué? Él quiere hablar con usted porque tienen una cosa ahí que van a sacar, un CD, entre muchos artistas, con el sello de Juan y Nelson. Yo, ay, no, 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 no quiero, no quiero, yo no, honestamente no quiero meterme en eso, no quiero. Pues duré como un mes que Ramón andaba detrás de mí, yo le andaba sacando la vuelta. Hasta que un día Ramón me agarró. Rubio, te estoy buscando, gloria a Dios. Digo, dígame maestro, tenemos unas cosas, un proyecto ahí con Juan y Nelson, que yo creo que a ti te va a interesar, es muy bueno. Vamos a grabar un tema de cada cantante, tú puedes traer un tema o dar uno de los que tú tienes para meterlo en el CD, pero mi Rubio, a mí me gustaría que tú grabes un tema nuevo. Digo, pero es que yo termino de grabar una producción, yo no tengo tema nuevo. Pues vamos a ver si encontramos uno, vámonos para el piano. Nos fuimos al piano y él rompe a tocar, a hacer sus cosas, dice, oye este tema que yo compuse. Quien da pan a peruanes no pierde el pan y también el perro. Digo, ¿y, pero es el tema? Ay, Dios mío, ¿y ese tema, maestro? Eso fue a la suegra mía que yo la oí un día que le dijo eso a alguien y yo estaba ahí y lo cogí para mí y le hice las otras letras. Digo, ¡guau! El arreglo a mí no me llamó mucho la atención. ¡Qué derecho! Sí, no me llamó mucho la atención. Digo, ¡guau! Pero, como yo siempre me equivoco, a lo mejor me equivoco aquí también. Me equivoqué también. Desde que ese tema salió, compadre, eso fue un bucapié. El único tema que los cronistas de arte no han podido obviar en toda su vida, tuvieron obligado, de miedo y pujado, como decía mi profesor Mena, que darme el premio como la orquesta del año y como el tema del año. Fue con Perro Ajero. La única vez en mi vida que me han premiado en este país. Y agradezco muchísimo que Ramón siempre se las arregla para darme uno de esos temas que él entiende que pueden ser éxitos. Tú vas a volar. Bueno, yo acababa de llegar de Venezuela, me fui a vivir a Nueva York. Y un día vine a grabar algo con Ulfrido, que estaba haciendo una producción en donde él quería meter a todos sus cantantes. Ahí estaba Víctor Wilde, Sandy Reyes, Vicente Pacheco, Rubí Pérez, creo que también Eddie Herrera estaba ahí. Todos estábamos ahí. Y cuando estábamos presentando ese CD en la casa de Manuel Tejada, se apareció el Pachá. ¡Cantante! ¿Qué pasa aquí? No, vine de Nueva York porque yo grabé un tema. ¡Ah, qué bueno! Oye, cantante, tú tienes que volver otra vez a... Tú tienes que volver al medio otra vez. No, pero yo estoy trabajando. No, 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 tú tienes que grabar. Mira, hay una gente ahí que tiene un grupo que se llama Los Toros Band. ¿Tú lo conoces? Digo, bueno, yo lo he oído. Oye, pero tú deberías. Digo, pero para yo entrar a Los Toros Band, yo no quepo ahí, allá hay una estrella. No, 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 pero vámonos a juntar con ellos, a ver qué se hace. Pues salimos de ahí, de la casa de Manuel y nos fuimos a Los Cacicazgos, que los toros estaban tocando allá, junto con... ¿Cómo se llamaba este cantante típico que decía...? General Larguito. Es General Larguito. Yo, cuando vi al General Larguito la primera vez que yo lo veía, guau, me emocioné muchísimo. Oía al Torito cantando en vivo, tremenda voz. Guau, ese muchacho usa una caja de resonancia muy extraña en los huesos de la cabeza. Y yo me... Ese brillo que él tiene cuando... Guau, eso me asombró mucho verlo. Pero luego, entonces, cuando termina ese set, me lleva con este señor. Mira, él es Gerardo Díaz, el toro. Él es el dueño del grupo. Él y su hermano que se llaman Juan Pablo. La cosa es que rompimos a hablar. Y él le dijo que tú deberías hacerle una orqueta a Rubi. Y yo, ok, porque vayan a grabar. Ahí empezamos a hablar hasta que esa conversación llegó a que empezáramos a grabar. Ese tema de tú vas a volar, lo consiguió creo que Juan Pablo. Juan Pablo Díaz. O el toro, no estoy seguro de cuál. La cosa es que se lo dieron a Henry Hierro. Henry estaba viviendo en Nueva York. Y un día me invitaron al estudio de Henry allá en Nueva York para que yo fuera a montarle la voz. Yo fui, oí el tema. Henry hizo la maqueta, toda la cosa, lo preparó. Pero yo no le monté la voz en Nueva York. Lo mandamos en el estudio de Jorge Tavera aquí. Un estudio que él tenía ahí en la... José Contreras. En la José Contreras. Le monté la voz a ese tema. Polo Parra, me acuerdo que fue el técnico. Yo no me imaginaba nunca en la vida, porque yo estaba envuelto en muchos problemas emocionales. No quería grabar. Ya habían venido por fin, me había dado el release. Y no tenía ánimo de grabar. Gracias a Dios, ese tema fue el que me rescató. Me devolvió la vida, me devolvió la alegría. Me sacó de Nueva York. En donde una persona me dijo, un dueño de un club. Yo estaba vendiendo un set, cinco mil dólares. Yo me iba a comer oqueta y le tocaba un set por cinco mil dólares. Ese señor se atrevió a decirme, diga a él que si él quiere venir a tocar por ochocientos pesos. Y yo le dije a ese señor, yo me voy a ir y cuando yo vuelva otra vez a Nueva York, tú vas a tener que pagarme treinta mil dólares por un set. Se rió de mí y yo me fui. Te cuento la historia. Cuando volví a Nueva York, tuvo que pagarme treinta mil dólares por un set. Es más, yo fui sin los músicos porque no me le dieron la visa a todos los músicos aquí. Y el cónsul, el mismo cónsul, me llamó, que yo estaba peleando con ellos. Me llamó y me dice, ven acá. Tú no tienes problema, tú tienes tu visa de trabajo. Y yo dije, sí, ¿y qué? Pues yo quiero la orquesta entera. Me dice, vete a Nueva York, busca a los músicos que tú tienes en Nueva York y vete a ganar esa gira. Y yo me quedé mirando y le digo, pero este tipo está loco, oye lo que me está diciendo. Y lo hice así como él me dijo. Me fui y reuní todos los músicos que yo tenía en Nueva York. Y con los músicos que él me rechazó, que me dijo que si yo quería ir a tocar por ochocientos dólares, tuvo que pagarme treinta mil dólares. Porque tú vas a volar. Tenían esa discoteca que te era brincando así. Eso no tuvo madre. Y fue lo que le dio el combate al merengue en ese tiempo. Porque yo no sé si tú recordarás que lo que se oía aquí era puro merengue boricua. Aquí no se oía merengue de dominicano. Tú vas a volar. Hizo que el merengue regresara a la República Dominicana otra vez. Y que fuera felicidad para todos nosotros que estábamos envueltos en ese negocio. Te voy a preguntar por alguna de tus canciones para ver si recuerdas alguna historia del día que pusiste la voz o por qué decidiste grabarlas. Sobreviviré. Mira, eso sí es verdad que yo dije, pero Dios mío, ¿y este tema? Pero esto es una mujer, ¿por qué me lo dan a mí? Rey, el que tocaba el piano con Fernando Villalón, ese arreglo es de él. Y Rey me llamaba y me llamaba y me llamaba. Y yo, pero Dios mío, este tipo me tiene loco. Déjame ir al estudio a montarle la voz a ese tema. Fui y cuando terminé de montarle la voz que yo lo oí, yo dije, pero qué lindo se oye el tema. Ese es el tema que me tiene a mí. Ese y volveré, volveré al africano y sobreviviré. Son los temas que me tienen a mí tocando. Yo le hice, yo empecé a hablar. Un día me recuerdo que yo tenía un problemita como emocional. Y empecé a hablar en un baile. Y empecé a decir que la mujer era lo más sensible que tenía la naturaleza. Que la mujer era lo único que valía la pena y servía en esta vida. Hice una perorata, como si fuera una, ¿cómo se llama esto? Yo empecé a hablar y a decir cosas que eran muy importantes para mí, que yo entendía de la mujer. Y la gente se volvió loco con eso. Sobre todo las mujeres. Si tú vas a mis bailes, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, son llenos de mujeres. Tú ves mesas enteras llenas de mujeres. Y todas me dicen, cuidado si se te olvida, sobreviviré. Sobreviviré uno de esos temas, de los que yo no voy a poder prenderme jamás, hasta que me muera. Hasta que me muera. Locamente enamorado. Ese tema me lo buscó el toro. Locamente enamorado. Yo fui a Puerto Rico a hacerle un video a ese tema. Lo hice con una modelo boricua. Y la pobre muchacha, según me contaron después de que yo salí de Puerto Rico, el novio se puso celoso y la votó. Por esa grabación. No sé si eso es verdad, pero yo oí que eso sucedió. O terminaron, no sé si volvieron después. Pero el tema es muy bonito porque dice tantas cosas bellas. ¿Saben que yo me hago cómplice de los compositores a la hora de yo cantar un tema? Yo tengo que oírlo mucho, saborearlo, ver el porqué de las cosas, ver la morbosidad que se esconde detrás de las letras plenamente. Porque la gente a lo mejor oye las letras, pero no las escucha. Entonces yo me pongo, las escucho, las escucho, las escucho. Entonces oigo qué es lo que el compositor quiere decir. Y a la hora de yo subirme a una tarima, a cantar un tema que yo me decidí grabar, tú puedes estar seguro, a menos que no sea que me agarren de sorpresa como con volveré. Que yo sé lo que él quiere decir, lo que quiere decir el compositor. Y yo la hago mía, la hago mía la canción y las letras y la interpreto sintiendo lo que él escribió a la hora de componer. Fiesta para dos. Fiesta para dos. ¿Tú sabes de quién es ese tema? Víctor Víctor. De Víctor Víctor. En medio de una grabación en Enca también, yo estaba peleando con Bienvenido, porque casi tenía que sacar el CD y no había temas. Víctor Víctor, que era tan humilde, tan tranquilo, me dice, Rubi, yo tengo unos temas ahí. Mano, yo tengo unos temas. Son para mí, pero yo te los voy a ceder. Víctor Víctor estaba trabajando con Karen Record como productor. Víctor, ¿y cuáles son, Víctor? Víctor Víctor me dio un tema que se llama Imagínate. Manuel le hizo el arreglo. Fiesta para dos. Manuel le hizo el arreglo. Me dio un tema de José Antonio Rodríguez que se llama Ahora. Manuel Taezo le hizo el arreglo. Era una fiesta para dos. Era la fiesta del amor. Narra una historia. La pista ya no estaba sola. El corazón se me... Está hablando de las cosas que tú haces cuando tú conoces a una mujer por primera vez en una fiesta. La enamora. La saluda. Ella conversa contigo. Y después, cuando se termina la fiesta, tú le dices, tú andas sola. Sí, yo te puedo llevar a tu casa. Yo te llevo todo lo que hace un dominicano cuando conoce a una mujer en un baile. Imagínate. Siempre he querido conseguir decirte todo lo que siento más no puedo explicarme enteramente y no sé qué hacer. Siempre algo falla en mí. El enamorado vuelto loco que se hace la ilusión con una mujer, pero no tiene el valor de enamorarla, de decirle, mira, yo quiero llegar a algo contigo. Y cuando se tratan como amigos y cuando ella hace así, que lo mira por cualquier cosa, el tipo tiembla y dice, Dios mío, me está mirando. Entonces, imagínate, se llama ese tema. Y Víctor, Víctor me ayudó de una forma increíble con ese CD que le pusimos después enamorado de ella por una canción que buscó Isabel, la esposa de Bienvenido. En ese, grabando yo, Fiesta para dos, me acuerdo que se apareció Ricardo Montaner al estudio a verme grabando y me ayudó en unas inflexiones que yo quería hacer y no me salían. Entonces, él, Rubi, ¿te puedo decir? Dijo, claro, mi hermano, dime. Y me ayudó muchísimo. Fiesta para dos es uno de esos temas de mi repertorio que yo hago con más amor y que cada vez que yo lo hago, yo cierro los ojos y me imagino todo lo que Víctor se imaginó a la hora de descomponer este tema. Amor de hembra. Rento Arias. Arreglo de Manuel Tejada también. Tadadá. Tadadirará. Fernín Cruz tocando esa trompeta con ese trino natural que tenía. O sea, yo me imagino que Manuel escribía taradirirarareí y él decía taradirirar. ¿Me entiende? Y con ese, yo creía que era una trompeta mexicana que estaba tocando la trompeta. Y era don Fermín Cruz. Cuando suena la trompeta de ese arreglo, La gente entiende que es una canción en donde se le va a decir a una mujer, oye, tú eres lo más grande que yo tengo, porque las letras de rento dicen remolino de amor dentro de mí, voy ungiendo mi pecho, solo de ti, pasión cautivadora creciendo va, quiero darte la paz de mi amor, quiero hacerte feliz. Y esa canción se le escribió a su hija, a una niña que tuvo, porque él tenía varones nada más y le nació esa hembra, pero las letras se pueden cambiar a un amor normal y sencillo, increíble ese tema, yo me imaginaba y cerraba los ojos, decía tu rostro angelical lo veo penetrar como un rayo de sol por mi ventana antes de despertar, porque la niña lo esperaba riéndose por la mañana cuando salía el sol, cuando se despertaba. Un tema bellísimo, yo no he vuelto a ver a rento jamás, yo no sé si él está viviendo en el país o se fue, o está haciendo canciones para otra gente, no sé, pero uno de esos grandes temas míos. Él sigue activo y está en Santiago y de seguro va a ver esta entrevista. ¡Ay, qué lindo! Buscando tus besos. Ese fue el primer tema que yo grabé cuando salí de Wilfrido, de la orquesta de Wilfrido. Fue uno de los primeros temas que escogimos, Bienvenido Isabel y yo, Isabel Rodríguez, la esposa de Bienvenido Rodríguez. Es un tema flamenco de un grupo que se llama Bordón 4, muy bueno, muy bueno. Y yo, desde que lo oí, me volví loco. Pero Sonio Valle le puso la picardía, ese sintetizador delante, como que despierta a la gente y los invita a pararse a bailar. También ese tema marcó una época en mi vida y en el merengue. Porque cuando ese tema sonó, como que se prendió esa llama y la gente empezó a consumir ese merengue romántico, pero bailable. Con buenos arreglos, buenos mambos, buena interpretación, sobre todo. Y marcó mi vida. Ese fue el primer tema que sonó de esa producción en el año 1986, Buscando tus besos. ¿Quién te pone el título de la voz más alta del merengue? Hay un loco en este país que hacía las veces de locutor en un programa de televisión en el Canal 4. Pero es lo que es el cantante. Raúl Grisanti. Él me oye cantando y se queda mirándome así, siendo el presentador de ahí, de El Sabro Show, creo que se llamaba el programa. Y dice, no, 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 tú eres la voz más alta del merengue. Pero cuando él dijo la voz más alta, no se refería a los tonos que yo pudiera cantar alto, sino por la calidad de mi voz, por la afinación mía, por la presencia, por la dicción, por todas las cosas que yo hacía al interpretar, que él entendía que yo era el modelo perfecto para ser el representante del merengue por toda la vida. Ese nombre, sobrenombre, fue Raúl Grisanti que me lo puso. Cuando te presentan siempre dicen, la voz más alta del merengue. Tú llegaste a ver a un joven que iba a televisión y que él se autoproclamaba como la voz más alta del merengue. ¡Montillita! Y le enfocaban la cámara y se la ponían a vibrar. Mira, Montillita, yo no sé si debe estar por ahí todavía. Él llegó a la orquesta de Wilfrido. Cuando se fue Jorge Gómez, Wilfrido y yo, porque él domina un área, parece que él no hizo el movimiento de adolescencia para adulto. Y se quedó con la voz de adolescencia. Imagínate, tiene una voz blanca todavía. Él puede cantar sin problema, donde canta un niño y puede hacer las voces de un soprano. Él lo puede hacer, porque él no hizo un cambio. Entonces, él se autodenomina así. Y a mí me da muchísimas gracias, porque yo, honestamente, nunca me he puesto un sobrenombre. Ni quiero, ni quiero, la gente me dice, oye, hay cosas que tú tienes que no te das cuenta que la tienes. Yo no quiero darme cuenta si la tengo, porque, ah, tú eres muy humilde. Yo no quiero saber si soy humilde o no soy humilde. Porque inmediatamente tú dices, ah, sí, yo soy humilde. Ya, eso se perdió. Ah, sí, yo soy el mejor cantante. Ya, eso se perdió. Entonces, yo no quiero autodenominarme como nada. Yo simplemente soy un granito de arena en medio de este gran universo que es la música dominicana, en donde hay talentos que eso no tiene madre. Entonces, yo soy un granito de arena y voy a tratar de hacer un trabajo bueno, diáfano, seguro, para cuando yo desaparezca en mi epitafio. Al menos escriban, ya sé aquí uno de los hombres que luchó por la música dominicana y por alesentar nuestro folclor delante del mundo. ¿Qué significa para Rubí Pérez el nombre de Wilfrido Vargas? Wilfrido me formó a su imagen y semejanza. Wilfrido, si Wilfrido hubiera sido comerciante, no me deja ir a su orquesta, pero eres músico. Y los músicos a veces tenemos altas y bajas, depende en el momento que nos toque hacer las cosas. A veces somos egocéntricos. Ese egocentrismo a veces nos beneficia, pero a veces también nos hace daño. Es como cuando le preguntaron a Esopo cuál era la mejor parte del cuerpo y él dijo que la lengua. Dijo, qué bien. ¿Por qué? Porque te beneficia y por la lengua tú puedes conseguir cualquier cosa interesante. Ok, perfecto. Y ahora, ¿cuál es la peor parte del cuerpo? La lengua. Pero tú me dijiste que la lengua era lo peor. ¿Por qué? Porque por la lengua tú puedes perder la vida. Pues eso mismo pasa con el ego de los músicos. Así somos todos. A veces nos beneficia y a veces nos hunde. Tenemos que tener personas al lado nuestro que nos diga, oye, no te obnubiles. Piensa que tú eres un ser humano. Que tú vas al baño, te dan dolores de barriga y de cabeza. Entonces, cuando eso sucede, pues uno puede ser un poquito más. Pues te decía que si él hubiera sido comerciante, nunca en la vida, Wolfilo me hubiera dejado ir del grupo. Jamás. Porque Wolfilo y yo éramos uña y carne. Uña y mugre. Wolfilo y yo teníamos un empate tan grande que él me miraba y me hacía señas para donde había una persona bailando y ya yo sabía lo que él quería. Él me decía, ¿tú ves a esa gente que están ahí? Sí, sí, sí. Ok. Prepárala unas letras de un coro y me lo dice a mí ahora. En ese momento, él se iba a hacer un mambo, una cosa. Yo estaba pensando las letras. Y cuando él, dime, ¿tú tienes? Sí. ¿Qué tú hiciste? Tal y tal y tal y tal cosa. Ok, vamos, nos vamos. Wolfilo me tenía que decir, tú vas a hacer tal voz, yo te voy a hacer tal voz. No, 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 no. Él nada más me miraba y yo sabía lo que él quería. Yo me recuerdo que un día estábamos tocando una fiesta en el Club de Codetel y él había conversado por teléfono con una operadora que se llamaba Marisa. Entonces, él supuestamente la iba a conocer ahí. Y viene y me dice, se llama Marisa. Acuérdate de esto y esto y esto y esto. Tal coro que hicimos en tal sitio y lo cambiamos y le metemos el nombre de ella. Está bien. ¿Cómo decía el coro? Quiero ver a Marisa, la de Codetel. Aquí te estoy esperando. Yo la quiero conocer. Ojalá no me pase como en Panamá, que sin conocer a una operadora. Le dije que iba a ser por siempre mi señora. Me hizo viajar a la ciudad de Panamá. Y cuando la conocí, era gorda y jorobala, operadora en Panamá. Era gorda. Ya tú sabes, cuando él y miles de coros más, cosas que yo me recuerdo. Él dice, Rubi, yo no sé cómo tú te recuerdas de todas esas cosas. Porque eran inspiraciones del momento. Pero yo me las grabé. Yo me quedé con eso ahí. Yo estoy trabajando en los estudios y yo oigo cosas que los demás no la oyen. Yo digo, guau. En tal compás hay algo que a mí no me gusta. Porque yo no me atrevo a decirle, pues está fuera de esto. No me gusta. Vamos a oírlo otra vez. Y los arreglistas me dicen, ofrezco, ¿cómo te diste cuenta de eso? No, que lo percibí. A veces estamos trabajando, Junior. Y suceden muchas cosas en tarima. Yo tengo un saxofonista en Nueva York. Este tipo tiene un oído malo grado. Yo me viro para atrás y digo, maestro, perdóneme. Está un poquito alto. ¿Verdad? Está un poquito, un poquito. Es una cosa imperceptible, pero está un poquito alto. Y el papá de los reyes. Ahora ahí está. O está bajito esto, esto, lo otro. Y todas esas cosas yo las aprendí de Wilfrido. Wilfrido dice, la música no solamente sentirla auditivamente. Tiene que sentirla en tu corazón, en tu alma. Puede ser que yo no sea un lector. Puede ser que cualquiera no sea un gran lector musical. Pero sí es músico. Porque eso se lleva en la sangre. Yo puedo ir a quien sea cantando. Yo le pregunto una vez a mi profesora. Profesora, yo quiero hacerle una pregunta. Perdóneme si con esto yo falto. Pero hay algo que me inquieta. ¿Por qué los cantantes clásicos, en su mayoría, no todos, le tiran por encima las notas? Usted oye a Pavarotti cantando. Y hay momentos en que usted lo oye un poquito alto la afinación. Pero no solamente con Pavarotti. Todos los clásicos. Las mujeres no tanto. Pero los masculinos sí. Por ejemplo, para mí era muy bonito oír a Francisco Casanova cantando. Tremendo cantante. Yo me sentaba a mirar a Francisco Casanova. Y un día me atreví a colarme en un lugar donde él estaba grabando. Él no sabía que yo estaba ahí. Nunca lo supo. Para yo oírlo cantando. Para yo ver cómo él colocaba las voces. Por ejemplo, él daba un do de pecho rompiendo el estudio. Y siempre fue como para él cómo se colocaba. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía con los músculos de la cara? ¿Para dónde llevaba eso? Para reflejar esa nota tan fuerte. Pero todos los... Perdónenme si estoy cometiendo una barrabasada con decir esto. Y le pregunté a ella que por qué sucedía eso. Decía... Yo honestamente no sé por qué, Rubi. Pero tú tienes razón. De vez en cuando. No voy a decir el nombre de ella. Pero de vez en cuando sí a los clásicos masculinos se van un poquito por encima de la nota. Yo no sé si compartimos esa opinión. Pero es así. Es así. Entonces, Ulfido me enseñó tantas cosas. El maestro Gripín dice que se puede estar muriendo y no desafina. No, porque es que yo tengo esas cosas ahí, ahí, ahí. Que no puedo salirme de lo que me marcan. ¡Ran! Ya. Olvídese. Ago para donde usted quiera que yo no me voy a salir de ahí. Y eso, Ulfido significó cosas muy, muy grandes, muy grandes musicalmente en mi vida. Yo digo que Ulfido es, para mí, el mejor director de orquesta de todos los tiempos. Y ojo, no estoy hablando del líder de orquesta, sino esa persona dentro de la tarima, dentro de los músicos, que tiene la capacidad de hacer eso. De decir buenas noches, Chile, y estar escribiendo un sol mayor que ve la orquesta detrás y él marcar y el grupo saber qué va a tocar. Eso a nadie yo he visto haciendo eso. Sí, sí. Él es increíble. Él es increíble. Yo decía hace poco tiempo, y a lo mejor la gente me va a catalogar de la forma que le dé la gana. Yo decía que Ulfido Vargas es un genio que le cayó aquí por equivocación en este país y que va a durar muchos, tal vez siglos sin que nazca otro Ulfido Vargas, porque las cosas que Ulfido una vez mataron en Puerto Rico a un presentador de orquesta, que se llamaba Luis Vigoró, estando nosotros en el canal que íbamos a tocar en el show del mediodía, el show de las doce, el show del mediodía creo que se llamaba, y Ulfido se acercó a todos nosotros y tumbó todo y dijo, oigan estas letras, se me va, el amigo se me va, y el dolor es más fuerte al no saber, no saber, como se dice un adiós a mi amigo, a mi hermano Vigoró, con la tambora nada más. Chocolate tocando esa tambora. Ay Dios mío. Y todo el mundo en silencio, nada más esa tambora, la güira, él y yo cantando eso. Entonces son, nadie puede tener un repentismo más grande que Ulfido. Y ya eso se murió, ya la música en este país anda por otro lado. Si se puede decir, si se puede llamar música lo que está sonando hoy en día en este país. Pero antes se creaban, se recogían talentos y se creaban artistas. Yo creo que ha sido la máxima autoridad creando artistas y creando talentos. Bueno, de él es que dependemos todos los que estamos en este medio hoy en día. Así es. Yo quiero que hablemos de la cama número 13. La cama 13 era la cama donde yo estaba cuando sucedió mi accidente en el Darío Contreras, en el hospital Darío Contreras. Sala 3, cama número 13. No sé si todavía sé así. Pues yo, a mí me llamaban los enfermos de otra sala. Le decían, cama 13, cántate una canción que cama 2 está enfermo. Tiene un dolor. Del 13 al 2 hay muchos números. Pero yo rompía a cantarle canciones de Fausto Rey. Yo sé que tu amor es un castigo, que amarte es pecado mortal y que nada entre tú y yo es permitido. Entre sombras nos tenemos que adorar. Y él lo oía ya. Me decía, ya estoy mejor, cama 13. Y yo seguía a cantar, Rubi. No, perdón, todavía no me decían Rubi. Cama 13, cántale una canción a cama 15, a cama 20. Y yo arrancaba a cantar, porque cama 13 era la última cama de esa sala. Después comenzaba otra sala que estaba más lejos porque la separaban unas escaleras para subir a la segunda planta. Entonces, esa sala quedaba más lejos que la sala donde estaba la cama 1. Pero yo cantaba tan fuerte que él me oía ya a esa cama. En esa cama 13 comenzó mi vida otra vez porque ahí empecé a caminar de nuevo. Había un señor de San Juan de la Manguana que se llamaba Julio César Angomás. Un poeta. Y él me decía, tú no caminas porque a ti te añoñan demasiado. Tu abuela te añoña mucho. Si tú estuvieras solo como yo, que soy de San Juan y estoy solo aquí, tú ya caminaras. Y me dijo una palabra que no puedo decir aquí. Y yo me paré para ir a darle con una muleta que yo tenía. Fue la primera vez que me paré de esa cama en un año para caminar. Y ahí comenzó nuevamente mi vida en la cama 13 del Darío Contreras. Situación actual del merengue. Yo entiendo que el merengue está viviendo una de las mejores épocas. Porque no se puede hacer un baile, aunque usted vea lo que vea, es mentira. No se puede hacer un baile sin merengue. Y en esta época, mire, cuando usted se saque el premio, usted tiene muchos amigos y tiene mucho dinero y muchas cosas porque usted tiene dinero. Cuando usted cae en bancarrota, si usted se mantiene siendo lo que es, usted es una persona fuerte, ¿no? En la época buena del merengue, todo el mundo quería tocar merengue. Porque era lo que estaba en la palestra pública. Teníamos difusión, todas las emisoras nos tocaban, todas las televisoras nos tocaban, íbamos todas las orquestas. Aquí había más de 100 orquestas y todas tocábamos. En esta época baja, en donde al merengue se le quitó la difusión en la radio, el merengue se le quitó la difusión en la televisión, no tenemos nada, el merengue todavía sigue siendo el número uno. A pesar de no tener, a pesar de que los mismos dominicanos lo han tratado de hundir, no han podido. Porque el merengue es la identidad de este país. Cada un periodista me dice a mí, el merengue está en crisis, yo me enervo y lo pongo así, de ese tamaño, con las cosas que yo le digo, para que su sentimiento patrio se levante. En el merengue, yo he dicho de hace mucho tiempo y otros han cogido mi eslogan, el merengue es el ADN de la patria. En el ADN tuyo está, de donde tú vienes, toda tu vida, toda tu historia. Pues en el merengue dominicano, el que quiera conocer la República Dominicana, solamente tiene que hurgar en el merengue. En el merengue está la historia entera de Trujillo. Lástima que hemos botado esos merengues y nadie los toca. En el merengue está la historia de un hombre que él solo agarró un fosil y se fue a la loma y le dijo a Trujillo, no, usted se equivocó, Enrique Blanco. Y Wilfrido inmortalizó con un tema a Enrique Blanco. En el merengue usted encuentra la historia de Horacio Vázquez, que la historia del general de Siderio Aria, la historia completa dominicana está escrita en el merengue. Entonces, cuando desaparezca el merengue, bueno, cuando desaparezca la República Dominicana y cuando desaparezcan los cantantes que creemos en la República Dominicana, va a desaparecer definitivamente el merengue. Yo creo que no hay una mejor época que sin tener ningún tipo de recursos, sin tener emisores y sin tener nada, el merengue sigue vivo. ¿Por qué digo yo? Pero no porque lo diga Rubi Pérez. Tú ves orquestas nuevas venezolanas montando merengues. A mí me llegan a cada rato gente cantando mis merengues en Venezuela, de Colombia. Wilfrido tiene una orquesta de colombianos, formada con colombianos, tocando merengues. Ecuador. En estos días yo fui a Honduras, el cumpleaños de Jorge Gómez, y la orquesta que nos acompañó era de músicos hondureños. No había un solo dominicano tocando merengue. Entonces, ¿cómo un periodista de estos extraños, yo lo llamo pseudo periodista, se atreve a expresarme una pregunta? Que si el merengue está en crisis. Hermano, pero averigüe primero. No me haga esa pregunta, por favor. Hágame otra pregunta. Pregúnteme de lo que usted quiera, pero no para decirme que el merengue está en crisis. Porque si yo lo admito, estoy admitiendo que a la República Dominicana no le queda poco tiempo. Va a desaparecer y eso no va a pasar jamás. Si en mi vida personal me falta ver a los hijos de mis nietos y a algunos de mis nietos que no han nacido todavía, me falta verlos. Terminar de criar a mis hijos, que me falta por criar. Y musicalmente, yo creo que he tenido lo más grande que puede tener un intérprete, un cantante, que es el amor de su país. Lo tengo. Fui al Teatro Nacional a cantar ópera y yo había deseado eso a Mauri Sánchez. Me puso a cantar con la Filarmónica de Santo Domingo. Me puso a cantar ópera. Me gustaría cantar en un escenario en Nueva York que sea exclusivamente para que yo cante. Me gustaría cantar en el Lincoln Center, por ejemplo, que es una sala muy respetada en los Estados Unidos. Me gustaría cantar en un lugar que a lo mejor para mucha gente no es nada, pero para mí sí. Me gustaría cantar alguna vez en el Auditorio de Berkeley. Me gustaría cantar un merengue. Un merengue bien hecho, bien orquestado, con una Big Bang grandísima. Y yo decirle a los estudiantes del mundo que estén ahí, aprendan a tocar esta música porque esta es la mejor música del mundo. ¿Tu momento más difícil? Cuando me dijeron que mamá murió, ha habido otro momento igual que ese, pero no más. Cuando mi papá murió también. Han sido momentos muy difíciles para mí. Muy, muy, muy difíciles. He tenido que reponerme y cantar esa misma noche. Cuando mi mamá tuvo que cantar en Nueva York. Cuando mi papá tuve que cantar en Miami. Y yo recuerdo que la gente me veía, que yo estaba, creían que era sudando y era llorando que yo estaba. Pero nadie se dio cuenta de lo que me estaba pasando. Fue un momento muy difícil. ¿Tu momento más feliz? Cuando nació mi primer hijo. Cuando nació Julio Alberto. Yo recuerdo 21 de diciembre. Yo estaba en el Coro de Jaina todavía. Y teníamos que hacer aguinaldos. Teníamos que tocar a las 12 de la noche la Misa del Gallo. Y aguinaldos. A las 6 de la mañana. Yo me quedé en la iglesia. Yo me quedé sentado. En el primer banco de la iglesia. Yo me acuerdo que yo miraba así. Decía, Señor. Que mi hijo nazca bien. Yo no sé de dónde lo voy a mantener. O cómo. Pero. Yo quiero que mi hijo nazca bien. Que sea fuerte. Que sea inteligente. Y Dios me dio. Esa suerte. Esa gracia. Esa dicha. Eso fue el momento más feliz de mi vida. Después, claro. Cada vez que nacía uno de mis hijos. Pues yo tenía la misma felicidad. Pero el primer momento más feliz de mi vida fue cuando Julio Alberto nació. Gracias. Gracias. No. Gracias a ti. Porque. He pasado un buen momento. Y me has hecho una entrevista bonita. Que poca gente me la hace. ¿No? Yo diría una entrevista. Un compartir. Hemos compartido momentos de mi vida. De mi historia. Y van a quedar ahí plasmados para toda la vida. Para cuando me vaya. Porque yo creo que ya con este internet y estas cosas. Las cosas se quedan perennes para toda la vida. Gracias por todo. Que Dios te bendiga mucho. Que Dios siga bendiciéndote a ti. Y a esta obra tan bonita que tú estás haciendo. Estás haciendo con los artistas dominicanos. Y seguimos a todo galope. Tengo un recuerdo muy bonito contigo. En la Romana había un lugar que se llamaba La Rotonda de la Romana. ¡Wow! Y recuerdo una vez. Yo tenía 14 años. Que fui. Tú ibas a tocar. Y evidentemente no me dejaban entrar. Y en medio de las palmas de coco hice un boquete. Y te vi tocando. Y ahí estaba José Luis Mateo con 15 años. Con 15 años. Eso me marcó a mí para siempre. Y desde esa edad comencé a escuchar buena música. Gracias a ustedes. ¡Ay Dios mío! Pero es un honor para mí. Oír a ese caballo diciendo eso. Pero es un honor para mí, Junior. Tú no te imaginas lo que es. José Luis fue un niñito que yo secuestré a los Mateos. Un hijo para mí. Y me lo llevé con 15 años en la orquesta. Hoy en día es uno de esos grandes trompetas dominicanos. Y yo creo que me siento cómplice de haber cosechado ese gran fruto para la República Dominicana y para el merengue. Así es. ¡Qué lindo! Gracias. Suscríbete, comenta y comparte. Yo quiero saludarlo a todos ustedes. Yo soy Rubi Pérez y quiero desearle muchísimas felicidades a todos ustedes. ¡A todo galope! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.